Caja de AONOS presenta a Ashley Berroy, del Instituto Profesional Técnico Agropecuario El Silencio, finalista del Concurso Nacional de Oratoria 2021. Soy una joven apasionada del campo y lucho constantemente por el bienestar del sector agropecuario mediante mi carrera, para que así más familias comprendan la importancia de conservar nuestra cultura agrícola. No te pierdas, este 21 de noviembre, la gran final del Concurso Nacional de Oratoria, a las 6 de la tarde por SER TV Canal 11, Cadena de Radio e Internet.